Mira la gente en el aeropuerto dando conato, porque no aprenden, lo dejaron votado el fin de semana y no aprenden. Esto quiero decir que es un incumplimiento de contrato. ¿Qué contrato? Digo, si tú estás viajando a un país donde no se respeta nada, ya el hecho de que tú gastes un dólar, un dólar para comprar la entrada al parque de la miseria, que es la isla cubana. Ya tú sabes que tú te estás poniendo en tierra de nadie. ¿Qué contrato y respeto? ¿De qué tú hablas? What are you talking about? Mire aquí, mire, mire, mire aquí como reclaman carnerísticamente. Mire esto, mire. Esto se llama, esto se llama legalmente, incumplimiento de un contrato. Yo, 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 yo estoy pagando por un servicio, incumpliendo. Pero es que no tienen la razón, porque no lo dieron una explicación a todos. Y aquí nadie... Y aquí nadie... La agencia de viaje era los que desde anoche le tenían que mandar un mensaje a ustedes, y decir, mire, el vuelo está programado para mañana a las 1 de la tarde. No, yo, yo, yo. Asía a las 4 de la mañana, ¿verdad? A ver, la agencia de la agencia me dice yo, me quedo 10 de las 5 de la mañana. Ahí decía. Nueve y media. Y aquí 30. A ver, ¿qué tal? No, ousineco. Y después pusieron nueve y media. Aquí no vamos a usar una persona que aportó el poema que... no 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 hace falta ningún permiso para grabar de un celular porque esto no es una cámara profesional esto es un celular de un celular se puede firmar a todo el mundo a todo el mundo sin permiso de todo a todo el mundo hasta la policía escapado 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 ustedes tienen que responder por no haber dado ni una informacion escapado escapado yo vengo dentro de un compromiso y ahora que viene de regreso viste como no los respetan usted sabe porque no los respetan porque toda esta gente está pidiendo a gritos regresar al lugar de donde salieron huyendo viste que mal se ven viste que es ridículo se ven viste como se burlan de ellos viste como no le hacen caso ay si y tu crees que a la aerolínea le importa algo si sabe que mañana todas esas mulas aunque las dejen votada en el aeropuerto tres días la semana que viene ya vuelven a tener pasajes Porque no se respetan, caballero Porque no se dan el valor Porque no valen nada Porque sienten que no valen nada Y usted no vale nada En el momento en punto en el que usted llega Regresa a darle su dinero A quien lo pateó Y a quien está pateando a diario A su madre, a su padre, a su familia